Pitch Perfect, semana número 14, arroba Manuel Music, tema de mi autoría, a primera vista. Pitch Perfect, semana número 14, arroba Manuel Music, tema de mi autoría, a primera vista. Cuando te vi y tú me vistes al principio, no dejaba de mirarte, pues vaya que bella. Y tú esquivando mis miradas profundas para no caer en ellas. No podía hablar contigo porque tenía pena hasta que te canté una canción de Gregory Palencia. Me enamoraste y no te he dejado de pensar por este tiempo. Llegaste a mi vida aunque no fue para quedarte por no saber que ya tu corazón tenía dueño. Pobre, ilusionado, embarcado en el amor, intentando llenar el vacío que lleva en su interior. Soledad lo ama, Soledad se acostumbró, pero él no quiere soledad porque Soledad mala suerte le dio en el amor. Pero no sabía lo que en verdad me esperaba. Ni pensé que a tu lado ya estaba el hombre perfecto. Nunca imaginé que ya estabas enamorada. Fue tan triste el saber que otro es el dueño de tus besos. A primer instante se fue sin dañar mi corazón. No importa si aún tiene novio porque como amigo también empezó. Con Soledad sigo yo escribiendo esta canción. A primera vista llegué, a primera vista me voy. A primera vista llegó toda esa ilusión. Pensando en momentos hermosos más allá de la imaginación. A primera vista la misma se fue. Segundos minutos y horas que me la pasaba pensando en usted. Pero en la misma vista me enamoraste. Y no te he dejado de pensar por este tiempo. Llegaste a mi vida aunque no fue para quedarte. Por no saber que ya tu corazón tenía dueño. Pobre, ilusionado, embarcado en el amor, intentando llenar el vacío que lleva en su interior. Soledad lo ama, Soledad se acostumbró. Pero él no quiere a Soledad porque Soledad mala suerte le dio en el amor. Mujer que bella eres, como me encantas. Tranquila, sigo aquí, aún no pierdo la esperanza. Llegué a tu vida un poco tarde, el destino puede equivocarse. Confío en mi impulso, no se sabe si yo pueda enamorarte. No solo con rosas, regalos y cosas que cualquiera pueda darte. Te ofrezco mi apoyo en todos los aspectos, cosa que es muy importante. Sé que están pensando que puedo estar loco y que me paso de arrogante. Quizás porque no has caído en cuenta que a primera vista me ilusionaste. Simplemente a tu lado quisiera estar. No como un segundo plato, sino siendo el principal. Aquel que sobrepase tu manera de amar. A primera vista fue este amor, y yo solo te quería dar. Y no te he dejado de pensar por este tiempo. Llegaste a mi vida aunque no fue para quedarte. Por no saber que ya tu corazón tenía dueño. Pobre ilusionado, embarcado en el amor. Intentando llenar el vacío que lleva en su interior. Soledad lo ama, Soledad se acostumbró. Pero él no quiere a Soledad porque Soledad es mala suerte de Dios en el amor. Soledad lo ama, Soledad lo ama, Soledad lo ama, Soledad lo ama. ¡Suscríbete!